¡Atención soldados villistas! ¡Atención revolucionario! ¡Ahora del ataque ha llegado! ¡Ahora de un México libre ha llegado! ¡Lo que ven al frente no es tan rebelde! ¡Es el futuro! ¡Es el paz! ¡Es la libertad! ¡Es el Bag developments already known! ¡Atención no es tan rebelde! ¡Es el Unterschiede o el parejas! ¡Es la libertad! ¡Es back Absolentes normativas para el mundo! ¡Gracias! ¡Gracias!